Si cualquiera de ustedes estaba buscando un disco de hard rock, heavy rock, como carajo se llame, para escuchar este año y no lo habían encontrado hasta el momento, les traigo la receta mágica, papá. Les traje la fórmula de la cangreburger para la satisfacción. Damas y caballeros, desde Latinoamérica para mí sale lo mejor que yo escuché de hard rock hasta ahora en el año. Posiblemente haya algún mejor disco, pero no lo escuché. O sea, imposible escuchar todo. Así que hoy les voy a hablar de Bardoma, una banda argentina. Vamos arriba, Argentina, carajo, qué bueno que sean de mi país. Y que además tuve la oportunidad de ver en vivo el día de ayer. Y dije, este disco ya hace un par de semanas que lo escuché, es de enero. Pero dije, bueno, ya que voy a ver a la banda en vivo, inserto algún que otro videito, como este, o este. Que paje, bueno, ¿por qué hago eso? ¿Me hago editar? Después pongo otro. Y listo. ¿Qué les iba a decir? Se me fue el hilo. Bueno, no importa. Les iba a decir que este disco está re bueno. Y que en vivo disfruté mucho del concierto. Además, un segundo. Además, pude conocer dos bandas bastante piolas. Whisky Rockers, una banda así muy culto a ACDC. Muy piola. Pero la que me re gustó fue esta Shock 2, que la recomiendo mucho. Tienen un disco, por ahí, por acá dejo la portada, porque no me acuerdo el nombre. Ellos dijeron el nombre y tengo de tarea escucharlo en un rato. Pero ahora estoy haciendo otra cosa. Así que, bueno. Y Bardoma, obviamente, cerraba la noche. Esto fue en Club B. Un fechón. Lo disfruté mucho. Pero estoy acá para hablar de el disco que se llama Bardoma. Y sale este año. Es el disco Bardoma, de la banda Bardoma. Listo. Sale en enero de 2024. Y la verdad que, amigo, es una fiesta este álbum. En todo sentido, ¿eh? Ahora Bardoma tiene dos músicos que se sumaron después de la grabación. Que es Miguel Jiménez, también de la banda Santo Pagano. Y Facu Alvarado. Que, bueno, también es baterista de Tumsteno. Una banda muy, muy conocida de Strash Nacional. Pero, bueno. La banda, en su concepción, digamos, está a cargo de Sabrina Gorocito. Que ella también forma parte de la banda Oncófago. Y Edu Tobio, que acá veo que tocaba en Genética. Que, bueno, la verdad que la rompen. O sea, los dos. Este disco se suena todo. Está muy bien grabado. Muy bien tocado. Me encanta la voz de Sabri. Porque es, iba a decir, es muy sobria. Pero era como un juego de palabras medio pelotudo. Pero es una voz que está muy bien ubicada. No es una voz, así como, extra virtuosa. Pero está muy bien. O sea, todas las selecciones de melodía son buenísimas en absolutamente todo el disco. Ella superpone un poco las voces en muchas canciones. Para generar ese efecto más armonioso y más dual. Sobre todo de los estribillos. No sé, en el de Maldita Necesidad. El estribillo de Despertando, amigo. Ese tema de acelerando contra él. Voy a ir poniendo algunas partecitas de algunos temas que considere prudente. Como este. Buenísimo, amigo. Y nada, que la verdad que canta muy bien en todo el álbum. Y bueno, el laburo de Edu en la viola es para sacarme el gorrito. ¿Lo voy a hacer? No, no tengo ganas. Pero me lo sacaría. Es más, figurativamente, en este momento me estoy sacando el gorro. Porque se toca todo, hermano. Es una fiesta de riffs. Es una orgía de solos. Este disco, o sea, si les gusta la guitarra. Si les gusta la guitarra. Este disco no tiene desperdicio. Además, ya dije, esto está muy influenciado por muchas ramas del hard rock. Porque hay cosas que me recuerdan al Saxon y Riot y Accept primigenio. Metan todo eso en un bolillero y bátanlo. Pero después tenemos influencias como medio Sleaze Rock. Guns N' Rousera. Cositas de Aerosmith. Digo, es muy, muy variopinto. La enorme estupidez parece un tema de Accept con doble bombo. Y después en el medio hay un breakdown donde entra un riff más gordo. Que voy a decir, ah, la concha de tu madre. Pero es muy interesante. Porque también la elección de los tonos de guitarra que se usan para... Cada canción está muy bien logrado. Por ejemplo, la enorme estupidez en esta parte de este riff más gordo que yo dije. Hay una distorsión más metalera, claro. Pero escuchen, por ejemplo, el riff del Karma del Entregador. O sobre todo el de Despertando. Voy a poner el ejemplo de Despertando. Donde el tono de guitarra, no sé si hay algún efectito o algo. Se siente como más... Más Sleaze, ¿no? Creo que esa es la palabra adecuada para usarlo. Y es más, ya que la portada tiene como ese aura medio radioactivo. Elección de verdes y violetas, ¿no? Que te transmite eso. Por ahí falta un amarillo ahí y nos explota todo. Como que se siente, ¿no? Le voy a decir un tono de guitarra más radioactivo al de esas canciones. ¿Cuál es el sustento explicativo que yo tengo para decir un tono de guitarra radioactivo? Ninguno. Lo digo porque me sale de los huevos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir, amigo? Tu lugar, ese abismo, impulsos que es como una powerballat, pero medio oscura y muy cargada de poder. La verdad que se nota que este disco de Bardoma tiene mucho laburo detrás. Tiene mucha composición. O sea, de nuevo, en maldita necesidad. La viola podría elegir hacer un riff muy sencillo y muy acompañante. ¿No? Este... Muy terapéutico. Pero no. Decide hacer un montón de firuletes y rulos. Como estos. Que rellenan con tanta clase y de forma tan juguetona las canciones. Que vos decís, este no es un simple disco de rock and roll o de hard rock o de heavy rock. Es algo a lo que le dedicaron mucho cariño. A lo que se le dedicó mucho tiempo. Y se agradece realmente cuando una banda hace algo así. Porque en el océano musical absolutamente incomensurable y vasto que tenemos a día de hoy. Yo ya dije, para mí, y esto... Bueno, hay gente que a veces me lo toma para mal, pero yo digo las cosas como me parecen. Este no está siendo un gran año para el metal argentino, para mí. Eso no quiere decir que sea malo. Quiero decir que años anteriores, para mí, fueron más sólidos en cuanto a lanzamientos. ¿No? Esto, bueno... No sé si es sumamente metal, pero... Mira, mientras estoy grabando, Facu de Bardoma me pasó la lista de temas. Despertando salvaje la enorme estupidez. 6, 7, 8, 9. Claro, 9 temas. Bueno, dato, por si a alguien le interesa. Y si a alguien fue al show. Un saludo, Facu. Y... ¿Qué les iba a decir? Cómo se me va el hilo de rápido. Es impresionante. Me pasa que a este disco me dan ganas de decir muchas cosas. Eso no. Que para mí, en los años en donde... A ver, hay muy buenos discos que salieron. Ya he hablado de varios. Parabel, Un Demiurgo, Fuego Interior, Monobot... Ahora puedo nombrar varios más, pero... Jezabel, no sé. Varios. Pero digo que en años anteriores yo encontraba más volumen de cosas muy cualitativas. Y este año, bueno, hay cosas que no me convencen del todo. Entonces, lo de Bardoma, que es un disco tan bien hecho, tan cuidado, tan bien manufacturado... Y además, que salga de mi país a mí me enorgullece, amigo. O sea, ya que algo salga de Latinoamérica y sea tan destacado como fue el caso de Self, por ejemplo, para Black Metal, para mí es fiesta. Pero que salga de mi país, fiesta por dos. O sea, fiesta de pool party en pija, ¿no? O sea, es así de sencillo. Disculpen mi francés y mi fineza, pero bueno, la buena música me emociona. Creo que si les gusta cualquiera de las... Si les gustan cualquiera de las bandas que mencioné de referencia, desde Accept hasta Saxon, hasta Guns N' Roses, hasta... ¿Qué sé yo? Sí, es vieja escuela este hard rock. Es 70, más 80, más 80, diría yo. Les va a gustar y con un toquecito más heavy. No hay teclados. Podría haberlos, podría, pero me parece que no los necesita. Muy buenas voces. La batería, bueno, es MIDI, pero suena muy bien. O sea, creo que pasa como una batería orgánica. Y la viola, bueno, ya... No, este disco está buenísimo, amigo. Para mí, yo realmente pienso que es lo mejor de hard rock que escuché en el año. Será porque tal vez es uno de los géneros que menos escuché este año. Pero de heavy también está ahí arriba, ¿eh? Ustedes saben que yo hablé muy... Saxon, o sea, para mí esto es mejor que el disco de Saxon. Y estamos hablando de una banda que está debutando y que, bueno, ojalá... Esta es una música que es accesible también. Es un estilo que, obviamente, digo, no es podri, no es extremo. O sea, puede llegar a varios oídos. Y me parece que... Desde este humilde espacio, si yo puedo aportar un pequeño granito de arena para que ustedes escuchen... Dieran una chance a Bardoma, ¿no? Ya, bueno, ya puse la portada, o sea, ya la vieron. La verdad que me pondría muy contento porque está muy bien hecho esto. Y no lo digo desde una postura de, ok, conozco a la banda, todo bien, o sea... Sí, los conozco, pero no me importa. O sea, yo... Ustedes saben que cuando no me gusta un disco lo digo, o lo ignoro, o lo que sea. Pero en estos casos realmente recomiendo la música porque me parece muy buena. Y esto, ¿qué mierda? Ahí está. No importa lo que acabo de hacer. Era para esta... Igual, no sé, boludo, como que la cámara no le está llegando tanta luz. No sé qué problema hay, pero bueno. Se acabó esto. 8.5 sobre 10 para Bardoma de Bardoma, el homónimo. Discazo. Y de lo mejor del año en materia musical argentina, sin lugar a duda. Así que escúchenlo, saquen sus propias conclusiones y nos vemos. Chau.